Hola, estimado Paolo. ¿Puedes decirme si tienes un seguro de salud? ¿Qué es eso? En Francia, eso significa que tus gastos de salud pueden ser reembolsados. Así es, estimado Denny. Los gastos son reembolsados por un 70% por el seguro de salud. ¡Fantástico! Entonces, ¿sólo pago por lo que falta? No siempre. Puedes beneficiar de la CMUC, la cual completa lo que falta de los gastos. Si es así, ya no pago nada. Así es. No tendrás que dar ningún dinero. Aún con el doctor. O en la farmacia. En resumen. ¡Estupendo! ¿Y cualquiera se puede beneficiar? Yo. 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 Tranquilos amigos, estoy intentando explicarles. Todas las personas que viven en Guyana francesa desde hace más de tres meses y que tienen un permiso de residencia pueden solicitar un seguro de salud. Algunas personas con una etiqueta más de tres meses y otros son estudiantes, niños, refugiados, van hacia el edificio de la seguridad social. Si eres parte de una de estas categorías, puedes ir a solicitar este formulario al departamento de seguridad social. Y por la CMUC... La CMUC, estimado Danny, la CMUC. Para la CMUC, el Estado verificará tus recursos para confirmar si puedes beneficiar de ella. Por ejemplo, si vives solo, el límite de tus recursos no debe exceder de 817 euros al mes. Esta vez solicitarás este formulario. En la seguridad social, además de los formularios, te pedirán una prueba de tu presencia física en el país de más de tres meses y algunos documentos oficiales como el documento de identidad, un permiso de residencia, el certificado de solicitud de asilo o la citación personal de la prefectura. Y por supuesto, una prueba de tu presencia en el país de más de tres meses. Para obtener ayuda, para completar estos dos formularios, puedes ir a la CCAS, de la comunidad donde vives, o ir con una asistenta social de La Paz, en un hospital público. También una asistente que trabaja para CTG podrá ayudarte. ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¿Y después me reembolsarán todo? Con respeto al seguro de salud, sí. Mientras que vivas en Francia en residencia regular... ...hasta un año después del término de tu permiso de residencia. ¿Y con respeto a la Shmush? Muy gracioso, Paolo. Para seguir beneficiando de la CMUC, tienes que renovarla. Cada año. ¡Ah, ok! ¡Entiendo! Y en el caso que ya no tenga un permiso de residencia... ...sigue beneficiando aún de la CMUC. Sí, así es. Hasta un año después que caduque tu permiso de residencia. No es tan complicado como uno se lo imagina. Sinceramente, sí, es fácil. Oye, Sisa... ¿Vamos al CCAS juntos? ¡Ah, no sé! Y esta noche... ¿Qué vas a hacer? ¡Ah, no lo sé aún! ¡Ah, no lo sé! ¡Ah, no lo sé! ¡Ah, no lo sé! ¡Ah, no lo sé! Gracias.